Ok, 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 guiarme por esa cosita, ya, ahí estamos bien, estamos bien, ya, ok, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado, no precipitemos porque la podemos embarrar, con tanta psicodelia rarífica por aquí, ya, parece que cruzamos el, no, oh, nos trolearon? No, 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 no. El vehículo, vamos a ver, quiero utilizar uno de los Metal Maniacs, se me gusta, me gusta, este de acá, este siempre me gustó, así que vamos a probar este vehículo de los Metal Maniacs. Y bueno, como primer reino que vamos a jugar, vamos a ver este Blizzard Realm, me llama la atención, lo inventó Pines of Chaos, y si lo inventó él significa que va a estar de lujo, así que, let's go, vamos para allá. Una vez que cargue así, ya, ahí está, ahí está, ahí está, vámonos, eso es. Oh, bueno, el vehículo igual se maneja súper bien. Uy, 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 uy. Ya está, poco más acelerado que el de, que el de Noro. Ok, me está gustando, me está gustando, ok, vamos, que se puede, vamos, ya va a entrar al reino. Si, apareció y vamos a entrar al reino En 3, 2, 1 Let's go Que loco se ve, que loco se ve Que loco se ve Ya me saqué en la caja de Regón Tumelia Pero no se preocupen, ya estamos bien Que loco Ok, este camino está bastante chiflado O sea, es como un planeta Es como un lugar así como hecho de De diamantes O de quien sabe de que material es Y ya me fui fuera de la pista Déjame ver si puedo A ver Ya, ahí está Un poco ortodoxa la forma En volver a la pista, pero Pero al menos ya Ay, ay, ay Ah Verdad que Ay, chuta ¿Qué onda con eso? Ah Ah, ya Creo, creo que hay una zona que No se puede Ahí está Ahí está, ahí está Vamos bien, ahí está Vamos bien, ahí está Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Uuuuh Que loco está esto Hay que tener cuidado Porque Pines of Chaos La gracia que tiene es que No deja que los vehículos Utilicen mucho el El Nitrox Ya que así ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Uy, que me fui Que me fui Que me fui Ya Como iba diciendo Pines of Chaos No permite que Utilicemos todo el rato El Nitrox Ya que El auto se sobrecalienta Para dar un poco más De realismo al asunto Vamos a presionar un puente Este Este es como un garage De montones de 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 esas máquinas raras Que están Por ahí en los reinos Qué loco Ok, llegamos bien A la pista Está muy bien Está muy bien Muy bien Uy No sé Pero me recuerda Un poco a ese Video Que vi de El Maestro Dross Uuuuh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uuuuh Qué loco Uuuuh Como iba diciendo Me está recordando Un poco al Video de Dross De los Lugares más Aterradores del universo Conocido Ese del planeta Hecho de diamantes ¿No es cierto? Ok, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, Shata ¿Qué pasó aquí? Ok 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 Oh, qué loco Una avalancha Una avalancha ¡Ya! ¿Qué se lo puede hacer Un reino tan peligroso? Oh Eso sí que estuvo loco Estuvo loco Estuvo loco Pero estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno No lo voy a negar Me gustó Me gustó El final Sí que estuvo De locos Porque No persiguió una avalancha Eso sí que No me lo esperé Les juro que no me esperé eso Ya, ok Vamos a ver Qué otro reino Podríamos Jugar Vamos a ver Vamos a ver A ver este Warped Realm Este me llama la atención Este parece que es el reino Si más no me equivoco Por lo que Recuerdo Este era Lo El reino Que los Accelerons No terminaron De completar Algo así Parece que Vamos a averiguarlo Nunca he jugado Este reino Así que Vamos a ver Qué onda Que se me suerte Gente Porque Por lo que Sí tengo entendido Ahí sí que La locura Sobresale Ay Ok Empezamos mal No controlé La velocidad Espérenme Ahora sí que Vamos Tranquilitamente Aún soy llamado DVD Buena Ok Let's go Let's go Let's go Mira los caminos Se están uniendo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Vamos a entrar al reino Let's go Ok 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 Qué es esto Qué es esto Ok 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 Esto se puso Demente Gente Se puso Demente Ya Qué pasó Aquí caí Ok Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí 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 Ahora 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 Sí Vamos Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ok Con hartos Obstáculos Por el camino Ah Pero Pero Cómo Se me No Lo Rosé Ya Ahora Sí Ahora Sí Ahora Sí Vamos 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 Ahí Está Bien Bien Oh Qué loco Qué loco Está esto Qué loco Está esto Oh Qué Qué onda Un agujero Negro Está Demente Oh Qué Loco Este reino Sí Que está De De Locos Está lunático Este reino Miren Caminos Como Antecortado Pero Está la gravedad O sea Qué onda Con este reino Está re loco Ok Aquí Tenemos Harto ojo La pista Cualquier cosa Nos puede Hacer Puré El vehículo Ya Aquí Aquí Ahí está Tómalo Tómalo Bastante Psicodélico La verdad Ah Choqué otra vez Esperate 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 A ver Está bastante Psicodélico Este reino Está Súper loco La verdad Me guío Por estas luces Raras A lo mejor Ahí estoy Por el camino Correcto Pobre Qué loco Está este reino La verdad O sea Cualquier cosa Oh Qué onda Fue eso O sea Literalmente Hay que estarle Achuntando El camino Correcto Porque como Está transparente Y todo eso Entonces No sabemos Con quién Nos podemos Encontrar Está súper Loco Si realmente Los aceleron Querían probarnos Créanme Que Este sí Que lo logró Ya me fui Ay 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 Ahora Ahora como Vaya Vuelvo a la pista Espérate Espérate A ver Espérame Ah no Ya fallé Ya Espérate Espérate La gracia No salióse nunca De la pista Porque si nos salimos Ahí estamos Fritos Literalmente Uy Casi choco con Esa cosa Eh ok Ya mejor Me voy por Acá Qué onda Puro láser Ahora que Nos fuimos Para Star Wars Qué onda Este reino Está demente En serio Está demente Ay 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 Tenía que usar Por el medio A quién Se lo puede hacer Una cosa Tala Aparece Obstáculos De la nada Ay 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 A ver Espérate ¿Puedo cruzar? Ah sí 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 Puedo cruzar Qué loco Está esto En serio Está súper loco Eh No sé Me estoy yendo La verdad No sé Si voy Para Tango Yo voy Para Chungungo No tengo Ni idea El terreno Está bastante Pechiflado En serio Psicodélico Bastante Loco No sé Me puedo parar Cualquier cosa De este reino En serio Ay No lo vi Ok 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 Ahí está Nos puede destruir Así que hay que estar con harto Pensé que mi amigo cuesta abajo Ok, 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 ok ¡Uuuh! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Ok, nos dicen Para el izquierdo o para la derecha No me voy a ir por acá, mejor por la derecha ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pensé que no la iba a contar Ok, ya, ahora sí, ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien Ok, otro portal más ¿Se habrá acabado esta cosa o no? Eh, ok, parece que no Parece que no Eh, ok Esto se puso, qué horror cósmico ¡Qué onda! Ay, 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 ay Que estaba, pero lunático Está bastante lunático Uy ¿Qué onda? ¿Qué onda con este reino? ¿En serio? ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Ok, cuidado con los lásers ¡Uy! Haltos rodamientos, quién sabe para qué Bastante psicodélico Parece que se equivocó del trayecto parece Ay, 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 qué onda con este reino, en serio está pero súper chiflado Ok, ¿ahora qué? Otro puro, otro porta más Ya, o sea, qué onda, qué está pasando aquí Que nos estamos tratando de agujero negro en agujero negro, qué onda Ay, ay, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda Oh, que este reino sé que está pero demente Oh, le embarró, qué loco Aquí sí que definitivamente deberían de ofrecer más que un Axel Charger Deberían de ofrecer billuyo la verdad Porque en serio está súper loco para superarlo Ay, 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 que casi me voy por trabajo Espérate, espérate, ahí sí, ahí sí, vamos Qué se fue Qué, qué, qué pasó acá Mejor me voy por la derecha, a ver Ay, 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 qué onda con esto Qué onda con esto, qué onda con esto Está demente, en serio gente Esto está pero súper, súper demente Ok En serio está pero súper loco Uy, uy, no te le vi, no te le vi, autito No te le vi, no te le vi Porque si te elevas, ahí sí que dejamos la embarra Para decir una palabra más fea Hay que tener harto ojo por acá No sé con qué me voy a encontrar Porque lo estoy viendo bien la vista Con tantas luces raríficas Con tanto psicodélico Y ya me fui, ya Con tanta psicodélica Ya no sé qué onda con este reino Lo único que sí es que está Pero súper, súper demente Hay que como ayuntarle nomás Y ver qué onda Ay, 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 ay destinando al asunto, espérame, ya hay que guiarse por estas luces, ya llegamos al camino correcto, aquí mejor, prefiero acelerar bien de a poquito, prefiero no anticiparme mucho porque cualquier aceleración en falso la podemos embarrar, ahí está mi error, claro, debía de guiarme por estas cosas, los obstáculos, y ahí podríamos llegar a la zona siguiente, claro, ahí está, ahí está el asunto, mira qué loco este reino, no será que por aquí salga algún dios de la metodología Lovercroftniana, el Shumnigorado, va a quedar eso, bicho raro, todo puede ser, uy, 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 qué onda con eso, ay no, otra vez, otra vez esos caminos raros, ay, 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 ya, ahí está bien, ahí está bien, a ver, ya, yo ata por la reyota, ahí va re bien, ok, 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 guiarme por esa cosita, ya, ahí estamos bien, estamos bien, ya, ok, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado, no precipitemos porque la podemos embarrar con tanta psicodelia rarífica por aquí, ya, parece que cruzamos el, no, oh, nos trolearon, qué onda, llegamos al aceleron, pero como que estamos retrocediendo, qué onda, qué onda, qué onda, esto es un troleo, qué onda, sí, un troleo, qué onda, ah, shivata, qué onda con este reino, pensé que ya lo habíamos completado, no, qué chanta, qué locura, uy, 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 qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, ay, otra vez, no alcancé a activar esas cosas, ok, este reino está pero súper loco, aquí estoy viendo en el action que ya llevo 17 minutos de juego, solamente para tratar de completar este reino de mente, ah, espérate, a ver, si dice la fecha que tengo que ir para arriba, entonces vamos a intentar hacer caso a eso, a ver, a ver, vamos a ver que la antigravedad nos quede para arriba, a ver, si es cierto lo que dice, qué pasó, qué pasó, qué pasa, qué pasa, qué pasa, a ver, espérate, a lo mejor esperan 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 a meter a lo mejor no hay que ir para allá sino que hay que cruzar este lado y ahí vemos ahí estaba el asunto me fui ya pero ya estoy aquí ya estoy aquí estamos ya otro camino bastante psicodélico no entiendo no entiendo en serio en serio que no entiendo en serio que no entiendo pero qué onda en serio este reino sigue está pero demente pero a mano poder aunque hay otra zona psicodélica qué onda qué onda en serio este reino está pero hecho una locura colosal aquí me estoy echando un rayo de panos y una palabra más fea espero que ya esté cerca el portal por favor hay no otro portal más pero a otra dimensión qué onda con esto que ahora nos fuimos al nestle rey me parece qué onda con este reino lunático que reino más demente lo que está pero hecho loco hay que cuidado 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 mantente la senda mantente la senda mantente la senda autito ay 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 qué onda con este reino ahora parece como si ahora no fuéramos para el nether el rey que onda No Que reír nomás demente Yo ya pensé que ya se acababa ya Ay ay ay, mantente, mantente la santa, mantente la santa Te dije que te mantuvieras la santa Ya vejate, 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 vejate Vejate, 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 vejate Veremos a hacerlo bien esta vez Si señor Ya aquí estamos bien Tranquilo Utito, tranquilo No te precipitī Está bien que le pongamos Nitro pero también hay que tener toco Porque con este reino no nos podemos confiar mucho Ahí está, ahí está Ahora si, ahora si, ahora si estamos bien, ahora si estamos bien, bien, con cuidado, 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 me fui para otra pista, pero ya, preferible caer en otra pista, a no caer en ninguna, y ahora, para donde rechupar, ya me estoy yendo, suata, parece que la senda donde estoy yo, es la correcta, pero hay que tener todos oscultamente por estas curvas raras, ya, aquí mejor me voy acelerando, no le voy poniendo nitrox, porque si le pongo nitrox, ahí donde, donde se echa todo a perder, ya, aquí me voy acelerando tranquilamente, ahí si, ahí si, perfecto, me gustó, me gustó, ya, aquí, con cuidado, eso es, muy bien, Claro, ahí si, me gustó muy bien, y aquí, vamos, acelerando nomás, no le pongamos nitrox, porque si no, ahí se echa todo a perder, ya, ahí si, vamos, vamos, Ok, 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 otra zona rarífica, ¿será este el portal definitivo? Por favor, díganme que sí, espero que sí, espero que sí, ya, se terminó, se terminó, Oh, este reino estuvo, pero, lunático, No lo voy a negar, estuvo lunático, pero igual estuvo interesante, ah, no lo voy a negar, estuvo interesante, estuvo interesante, Pero quedé así como, wow, que loco esta cuestión, Ya, ok, vamos a ver, que otro reino podríamos probar, Mmm, a ver, vamos a ver este Desert Realm, vamos a verlo, Siempre me han gustado los reinos desérticos, no sé por qué, Los del agua y los del desierto siempre me han llamado más la atención que cualquier otro, otro reino, la verdad, Ya, vamos para allá, Ya se me suerte, gente, vamos a ver qué onda con estos reinos loquísimos, Ya, me parece que todos nos fuimos para la derecha, No ha visto ningún, ah, no, hay un compadre que se, Utilizó el auto, o sea, el camino de la izquierda, Ok, lescob, 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 vamos para allá, wow, 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 que loco, Y que aparte de que igual, dentro del workshop de este juego, Han habido varias como versiones que hicieron varios fanáticos, O sea, como ellos se imaginaban que sería ese reino, Entonces, igual, encuentro bastante interesante, Ehm, probar las distintas versiones de los reinos Acceleracers, Así que, si les interesa, ahí podemos seguir probando las distintas versiones de los fanáticos, Uy, cuidado con esas cosas de arena, ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?, Ya nos fuimos a la rechupa, Y ya, ay, au, Ok, habrá alguna posibilidad de que podamos volver al camino principal, Lo dudo, la verdad, pero no perdamos la fe, Vamos a seguir por este sendero, Siguiendo a los muchachos, a ver si podemos encontrar algún camino, Encima no puedo saltar, Un chao, la técnica de salutar es habilitar, Uy, Aquí vamos a ver si, Ahí está, Igual, lo logramos, gente, lo logramos, Uy, Que loco, Ya, Ay, 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 Choqué con la roca del, Y ya, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ok, Ahora sí que, Lo hacemos, Bien, Uy, Eso es, Muy bien, Muy bien, Muy bien, Esto parece, Parece el camino de Vicuña, Ay, No vi esa roca, Ok, Tenemos, 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 Vamos, Que se puede, Vamos, Que se puede, No, No vamos a rendir, No vamos a rendir, Ahí sí, Excelente, Bien por acá, Bien aquí, Bien acá, Excelente, Me está gustando esto, Ay, Cuidado acá, Que esta roca nos hizo pebre recién, Cuidado ahí, Uh, Ya, Ahí sí, Ahí sí, Estamos, Estamos, Uy, Que casi chocó con esa roca, Yo ata por la resuada, Ay, 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 Pero por qué no lo puedo esquivar, Espere, Ay, 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 Ok, Ok, Ya, Ahí sí, Oh, Qué onda con esto, tú guata por las rey per mega suata ok ahora se parece esto más a las zonas de mayor carta ok yo quiero que hay harto cuidado las curvas son bien cerradas, no hay barandillas, yo también me acuerdo que estaba como la rechufa yao ya veré ok vamos mejor acelerando no le pongamos nitrox ok ahí sí, ahí sí te creo, ahí sí te creo ya ahí sí, ahí sí uy que casi me voy ya, tranquillación, tranquillación que vamos haciendo las cosas bien, me pongo un poquito nervioso pero mejor voy acelerando tranquilamente en vez de irme todo apresurado y ahí embarrar la cabeza todo por completo yo creo que esta es la técnica que pasó, me fui de cabeza y ya me fui adiós pokemon ok ok despacito por la sombrita mejor vayámonos despacito mejor en en primera marcha máximo segunda y a 40 km por hora mejor ahí sí, apenas estoy tocando el acelerador porque no quiero que la cosa se vaya a echar a perder ni siquiera estoy acelerando, no me insito, no me importa llegar al último, lo importante es poder llegar a salvo ya ahí, ahí mejor vena un poco, cuando son las curvas es mejor tener harta cautela ya ahí sí ahí sí vamos eso es, muy bien ya creo, creo que ahora sí podemos acelerar tranquilamente otra vez uy esa zona ese que estuvo loquísima bien complicada pero por lo menos ya lo estamos logrando gente, lo estamos logrando, lo estamos logrando muy bien, muy bien ay ya no vi esa cosa que onda es, es un escorpión fue en el escorpión strike miren hay otro más ah, parece que ese era el monstruo que estaban custodiando este rey, no su bata ah, ya, ya, otra vez a ver a qué me cargan cuando salen esas cosas así de improviso está bien que prueben el tiempo de reacción pero a ese extremo ya, por aquí había el otro que me hizo papilla ahí está, uy que no mal que iba a poca velocidad uy, que casi ok, 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 vamos ok, la cola del escorpión no me alcanzó así que estamos muy bien oh, que onda, ahora nos vamos al templo egipcio, que onda ok, yo me fui por el camino del medio así que vamos a ver que onda, donde nos lleva este camino bastante bastante loco wow, ahora que no, nos vamos a visitar la bomba de Tutankamón parece uy ok, parece que ya terminamos la zona estuvo bastante loca en un principio, pero me gustó, me gustó, no lo voy a negar oh, qué pasó, qué pasó qué pasó nooo, qué onda nooo, no se vale nooo, no se vale nooooo, qué pasó ahí espérate, espérate, espérate Pérate, 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 pérate A ver, vamos a ver qué onda con el Rocket Launcher este A ver, vamos a ver Ah, espérate, pérate, pérate, pérate Creo Creo que ya capté la maña Espérame Ah, ya, 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 ya Espérate Ah, salete, salete de la pista, salete de la pista, salete de la pista, salete de la pista, auto Oye, pero estabelízate vos Mucha auto, estabelízate A ver, a ver si puedo salir de la pista No, puedo salir de la pista Ahí está, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Por fin, por fin me salí Ah, ya, 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 ya Ah, ya capté, ya capté, ya capté, ya capté, ya capté Había tomado el camino equivocado Espérame, 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 espérame Está bien, está teniendo una Vay a paso. Fuada Ah, guau Vamos que se puede Sálete de la pista Daljetón Ok, vamos A ver el camino de la Derecha Claro, porque yo recién había tomado el camino del medio A ver ahora me aseguro que el camino de la derecha es el camino real, así que vamos a ver qué onda. De alguna u otra forma debemos llegar al camino principal con tal de que podemos cruzar ese portal. Ok, vamos. Vamos, 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 vamos. Qué loco, la forma de terminar el reino, la embarró en serio. Ok, ok, ok. Ya, ahí sí, ahí sí, sí. Ahí estaba el asunto, ahí estaba el asunto, claro. Ahí era, pues mía, que el pillo era el toque, que toque, compadre, ¿eh? Está bueno, está bueno, no lo voy a negar, me gustó. Pero podías haber hecho mucho mejor, la verdad, eso sí, ¿eh? Pero estuvo bueno el reino, el reino, no lo voy a negar, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora vamos a ver qué otro podríamos probar. A ver, vamos a probar este Mountain Realm para darle... La despedida a este episodio de Distance Accelerazers. Esto fue un reino creado por los fanáticos, así que vamos a ver qué tal, ¿ah? Vamos para allá. Vamos a ver qué tan difícil es este reino, porque si alimentaron los fanáticos, siempre los fanáticos hacen mejores cosas que los... Que los productores originales, ¿ah? Así que vamos a ver qué tal con este reino. Así que, let's go. Ok, 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 ok. Esto se ve bastante loquísimo. Ok, ok. Ahora sí, parece que vamos a la subida de Andacoyo, parece. Oh, qué locura, qué locura. Ok, ok, ok. Aquí la gracia es... Uy, 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 Pero podemos tratar de llegar a la pista y no lo logré. Pero no nos vamos a rendir. No, no, no. Por supuesto que la palabra rendirse no está en mi vocabulario. Así que vamos a tratar de encontrar una forma de volver a esta pista bastante loca. Ok, 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 ok. Parece que hay que irse con cuidado al momento de tomar las curvas. Uh, en serio, esto parece realmente, esto sí que parece la pista de subida Andacoyo. Si eres de la cuarta región de Chile, ya sabes a lo que me refiero. Ay, no, otra vez me salí de la pista. Espérate. Vamos a ver si no nos puedo hacer el salto. Espérate. Ya, mejor vuelve. Ya, mejor aquí me voy con tranquilidad porque si hago, si acelero más de la cuenta, ahí es donde dejamos la embarrada. La gracia, creo que ya entendí la clave de superar este reino. La gracia es ir acelerando suave pero lo preciso. O sea, ir acelerado pero lo justo y preciso. Porque si no, ahí es donde le dejamos la embarrada. Así que, let's go. Ok, con cuidado, con cuidado. Oh, se compara y explotó, eh, Messi. Es engañoso este reino, es súper engañoso. Pero me está gustando, en serio. Aparte de que como... Me hace recordar el camino de Andacoyo, obviamente mucho más... Eh... Al decirlo Hot Wheels. Entonces... Como que uno ya sabe lo que se está exponiendo, eh. Además ahora que... Hay poca visibilidad con la... Con la nieve, así que está bastante más... Peligroso y bastante impredecible el camino. Ya, ahí sí. Por eso que apenas estoy... Acelerando. Ya, ahí como que está volviendo bien el camino. Uy. Uy, 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 uy. Que casi, casi, casi la embarramos. Ya, ahí sí. Vamos bien. Una vuelta al estilo Hot Wheels. Muy bien, muy bien. Con cuidado, con cuidado. Bien. Eso se queda bastante bien. A ver si se puede. Tranquilitamente acelerando. Y aquí vamos... Bajando un poco las revoluciones. Aquí aceleremos bien. Bien. Ok. Cruzamos el portal. Buena, buena, buena. Buena, buena. Estuvo, estuvo buena, estuvo buena. No lo voy a negar. Estuvo bastante... Estuvo bastante buena. Me gustó, me gustó. Pues... Bueno, gente. Yo creo que lo iremos dejando hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, por favor, denle su like. Suscríbanse. Compártanlo. Comenten que es muy importante. Acuérdense que también está vigente la votación para jugar el Tomb Raider 2013 y el Mortal Kombat Shaolin Moons. Así que todavía los espero para que me digan cuál les interesa. Y pues, como siempre, suscribirse a mi canal y a mi canal de música que voy a estar subiendo videos más seguido. Y pues, sin nada más que decir, se les pido el servidor Alan Dave Thompson Cooper y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Todas last vez a introductors... Todos los pies se nosAmericanos. Es un programa de comida. Todas las horas web. Todas las horas web. Todas las horas. Todas las horas debirtuen. Todas las horas horas. ¡Gracias!